Para Dialradio TV, buen día, bienvenido, Sergio, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Bueno, bien, ¿todo bien por acá, Sergio? Bueno, hace poquito dieron a conocer el pronóstico, ¿no? Y se viene un año complicado. Sí, ya hace varios años que estamos complicados y lo vamos a seguir estando, con lo cual es fundamental el trabajo en conjunto para atender a lo que es la gobernanza del agua en serio, que es trabajar en equipo, porque no se pueden hacer las cosas en una parte sin que se hagan en las otras partes. Venía hace tiempo que venimos diciendo que hay que trabajar sobre la oferta, la demanda, perdón, no sobre la oferta. Esto implica trabajar con los intendentes en el tema del riesgo del arbolado de los equipamientos, en el uso agrícola con los agricultores, en el caso de servicios públicos con los que prestan el servicio, porque en todos los casos hay mucho por mejorar. En el caso del agro, que es el que se ve el grueso del agua, vamos a trabajar junto con los inspectores de causa y los agricultores, y en eso estamos hace varios años ya trabajando, y yo tengo fe en que si hacemos las cosas bien, por supuesto que hace falta inversión también para hacer obras, podemos paliar esta grave situación que nos va a seguir afectando en el tiempo. Bueno, hace poco hubo un proyecto presentado también, ¿no?, por el Frente Cambio a Mendoza, que habla de erogar o de aumentar las multas con el derroche de agua, que también tiene que ver con esto, ¿no?, de la crisis hídrica. No sé usted qué opinión le merece. No, seguro, es más, el martes, el día miércoles, tengo la legislatura, donde ya está la media sanción casi asegurada, para que se aumente, se crea una nueva unidad, porque, por ejemplo, no solamente para el tema del agua, sino sobre todo la contaminación. Cuando hay una accionar de alguna empresa, como en el caso del petróleo, por ejemplo, que son frecuentes, pueden ser frecuentes o graves los eventos, bueno, las multas son irrisorias las multas. Entonces, la ley le pone un tope. Con esta ley lo que se logra es poder tener valores más grandes, pero además reglamentarlos, de manera tal que le pongamos a cada caso lo que corresponde progresivamente de acuerdo a la gravedad del daño. Bueno, y si tuviese que brindar algún consejo, en general, digo, teniendo en cuenta que cada año que pasa es peor, ¿qué dirías? Bueno, desde hace muchos años que venimos pregonando de arriesgación un poco en soledad, que hay que tomar conciencia que esto es permanente, que no es una cosa que era un año en emergencia, no, ya pasó, esa visión pasó. Que hay que involucrarse. Y lo bueno, que lo ha tomado la política por la rápida acción del gobernador, que se ha puesto la cabeza de este tema. Entonces, para cualquier persona, dice, yo, ¿qué puedo hacer? Todos podemos hacer algo, todos debemos hacer algo, exigir que el resto de los actores hagan lo que tienen que hacer, que haya inversión pública, pero también uno ser consciente de cómo usa el agua, de primero, de gastar lo menos posible y evitar hacer daño, o sea, de no contaminar el agua que cuando uno tiene una acción, ya sea lucrativa o no. Bueno, muchas gracias.